Hola traders, continuamos entonces con nuestra mentoría sobre los conceptos de ICT. El día de hoy les traigo uno de los conceptos más importantes y es llamado el Fair Value Gap. Me he dado cuenta, primeramente quiero hacer un paréntesis acá, me he dado cuenta que todos los canales, por no decir el 100% voy a decir el 99% de los canales, no saben la diferencia entre un Fair Value Gap y un BC o un CV. Y fíjense que incluso he visto canales que crean, piensan que esto es diferente, pero no. Bueno, aquí en este video les voy a enseñar que el BC es igual al Fair Value Gap y el CV es igual al Fair Value Gap, solamente que ICT los llama así por, bueno, algo que les voy a explicar aquí en este video, ¿listo? Entonces, entremos primeramente en como entendiendo qué es el Fair Value Gap, ¿ok? El Fair Value Gap básicamente es un rango en la entrega del precio donde una parte de la liquidez es ofrecida de manera rápida y tiende a dejar un imbalance en el precio, ¿ok? Para hacerlo más concreto, fíjense acá, viene bajando, pero bajó muy rápido acá, dejó este vacío en esta parte y continuó bajando, ¿ok? Esto significa que entregó liquidez muy rápido y no le dio tiempo al precio para poder balancear el precio. Generalmente, el precio se balancea. Si lo vemos aquí rapidito, fíjense que cuando el precio sube, el precio baja, pero cubre generalmente casi todo el cuerpo del que nosotros estamos tomando, por ejemplo, esta vela verde, dígamelo acá, por ejemplo, esta vela verde va subiendo, esta vela baja, llena esa, ese balancea el precio, sube, balancea el precio, sube, balancea el precio y sube, ¿ok? Aquí baja, balancea, baja, baja y este sube, pero balancea el precio. Si se fijan que balancea el precio, aquí no lo está balanceando, baja, baja y esta vela debería haber hecho esto. Permítanme, esta vela debería haber hecho esto. Llegar al menos acá para poder, para que esto no fuera un Fair Value Gap, ¿ok? Entonces, ya entendiendo un poquito qué es el Fair Value Gap, permítanme arreglo aquí mi vela. El Fair Value Gap como tal es un espacio entre la primera y la tercera vela donde sus mechas no se tocan. Lo voy a decir así como para que se entienda más, ¿listo? En aparte de un Fair Value Gap en compra, fíjense acá que tenemos, esta vela sube, esta vela sube y esta vela debería haber hecho esto. Esta vela debería haber bajado un poquito aquí y, por ejemplo, esta que tenemos aquí, ¿no? Esta que tenemos aquí debía haber subido acá, ¿ok? Si esto llegase a pasar, este no es un Fair Value Gap, ¿ok? No sería un Fair Value Gap. Ahorita lo vamos a ver con ejemplos reales, pero este no sería un Fair Value Gap. ¿Por qué? Porque no hay esa brecha, porque un Gap es una brecha. No existe esa brecha entre la vela número 1 y la vela número 3, ¿ok? Listo. Vamos a darle control Z y vamos a regresar. Perfecto. Entonces, esto que les voy a explicar aquí es lo que ICT con sus propias palabras dijo y que muchas personas que se creen profesores que enseñan en YouTube lo están haciendo mal, ¿ok? Vuelvo y les digo, incluso hacen videos para BCC y luego otro para Fair Value Gap. Chicos, es lo mismo, esto es lo mismo. ¿Qué es lo que dice ICT? ICT dice que el Fair Value Gap es una ineficiencia, perdón, es un imbalance en el precio donde existe una ineficiencia. Ahorita lo vamos a ver. Y para esto, para yo, por ejemplo, colocar Fair Value Gap, él los categoriza. ¿Qué es el VC y el CV? Es una categorización del Fair Value Gap, ¿ok? Entonces, el VC yo lo voy a usar para las compras y el CV lo voy a usar para las ventas. ¿Qué significa el CV? Significa Sell Side Inbalance, Buy Side Inefficiency. Significa que la parte de ventas está en un imbalance y la parte de compras tiene una ineficiencia, ¿ok? La parte del VC, ¿qué significa VC? Buy Side Inbalance, Sell Side Inefficiency. Lo mismo, la parte de compras tiene un imbalance y la parte de ventas tiene una ineficiencia. No se entiende, ¿no? Está como complicado. Vámonos a ir, entonces, ejemplo por ejemplo, para ver qué es el VC y el CV. O por qué lo llama así ICT, pero sigue siendo un Fair Value Gap, chicos. Esto es un Fair Value Gap. Solamente que CV es un Fair Value Gap que va a la baja. Y VC es un Fair Value Gap que va en una tendencia alcista, ¿ok? Esa es la única diferencia entre un VC o CV y un Fair Value Gap, ¿ok? Es solamente ICT lo hace. De nuevo, vuelvo y lo repito. A mí me gusta repetir y repetir hasta que se aprenda muy bien. ICT lo hace únicamente para categorizarlos, ¿ok? Para decir, listo, esto es un CV, o sea que es un Fair Value Gap hacia abajo de ventas. Y este es un VC que significa que es un Fair Value Gap de compras, ¿ok? Vuelvo y lo repito. Listo, muy bien. Sell Side Inbalance. Fíjense. Esto que entrega acá el precio es un imbalance. Acuérdense. Este espacio que tenemos aquí, voy a crear otro cuadrito. Vamos a crearlo acá. A ver. Ok. Este espacio que tenemos, voy a estirar esta línea. Ok. Vamos a estirar esta línea. Fíjense. Esta línea que tenemos aquí, entre la mecha y la otra mecha, ese significa que es un imbalance. Es un imbalance en la venta, porque estamos hacia abajo, ¿ok? Como estamos hacia abajo, es un imbalance, ¿por qué? ¿Por qué? Porque acuérdense que no balanceó el precio. El precio se entregó muy rápido, entonces no se ha balanceado. ¿Cómo se balancea? Cuando esta mecha suba, y por ejemplo, si esta mecha hubiese hecho esto, hubiese hecho un balance en el precio. Entonces, esto ya no sería un CBI, tampoco sería un Fair Value Gap. Pero como esta mecha no hizo eso, quedó una distancia entre la primera vela y la tercera, que es un imbalance. Ahora, ¿qué es una ineficiencia? Fíjense acá. Esto ustedes no lo van a ver en ningún canal. ¿Por qué? Porque ellos no han leído bien los conceptos de ICT. Yo sí sé de qué trata la ineficiencia en un buy side cuando tenemos un CBI. En este momento, centrémonos únicamente en el CBI, ¿ok? Listo. ¿Cómo se formó esta mecha? Esta mecha vino acá, se creó en esta parte, ¿ok? Subió, no se creó totalmente, bajó, se bajó hasta aquí, y se regresó y creó el cuerpo. ¿Ok? Así es como se creó esta mecha, esta vela, perdón. Voy a hacerlo de nuevo aquí con esto para que se entienda muy bien, ¿ok? El precio vino, primeramente venía en una tendencia bajista, qué sé yo, alcista. Pero este es el Open de la vela porque es una vela bajista. Entonces, este es el Open. Luego de eso, ¿qué hizo la vela? La vela ofreció, ofreció una compra, pero como no habían los suficientes compradores aquí. Permítanme, regreso esto un poquito. Eso. Como no habían los suficientes compradores aquí, entonces bajó, 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 bajó la vela. A ver, movemos esto para acá porque creo que esta parte no nos va a dejar, ¿listo? Ok, acá. Vamos a mover esto por aquí, ¿listo? Entonces, bajó, bajó el cuerpo porque esto, todo esto fueron ventas, chicos. Digamos que esta es una vela de, ah, bueno, aquí dice un día. Entonces, esta es una vela de un día. Esta vela bajó, 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 bajó. Digamos que aquí bajó a las 8 de la noche. Llegó acá, ¿ok? Se creó aquí a la 1 a las 00 de la mañana, ¿ok? A las 12 de la mañana se creó. A las 12 de la mañana se creó. A las 2 p.m. subió, bajó todo esto hasta las 8 de la noche. Y luego de eso, ¿qué hizo la vela? La vela se regresó. Se regresó y cerró. Cerró acá. O sea, aquí cerró a las 12 de la noche de nuevo para crear otra vela que vendría siendo esto. ¿Listo? Entonces, como ya sabemos eso, porque ustedes no lo sabían, pero ya lo saben. Vuelvo y repito. Vamos a colocar. A mí me gusta, chicos, a mí me gusta explicar muchísimo, muchísimo para poder que se entienda muy bien que eso es lo que yo quiero, ¿ok? Entonces, yo lo voy a volver a explicar. Si les aburre, chicos, por favor, salten este pedazo. Pero yo lo voy a explicar para que ustedes lo entiendan bien, dado que puede haber personas que sean nuevas. ¿Listo? Voy a hacer unos labels para que se entienda muy bien cómo se crea una vela. Pero esto lo podemos ver, por ejemplo, en otra mentoría. Pero solamente quiero hacer hincapié acá para que ustedes aprendan bien este concepto, porque el Fair Value Gap lo vamos a ver y es muy importante, ¿ok? ¿Listo? Entonces. Vamos de nuevo. Última explicación. Pendientes. Última explicación porque voy a borrar estas horas que puse. Se creó mi vela porque es una vela diaria. Se creó a las 12 de la mañana, 0000 de la mañana. Luego subió, ¿ok? Como hubo una ineficiencia en las compras, es decir, la vela no siguió subiendo para haber hecho una vela de compras, sino que llegó hasta aquí y empezó a bajar. Dado que esta fue la apertura de la vela bajista, esto empezó a bajar. Fíjense. Esto empezó a bajar. O mejor dicho, esta vela que está acá es esta misma. Solamente que yo la estoy creando. Yo la estoy creando basado en una explicación. Empezó a bajar, empezó a bajar. Fíjense. Empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar y se volvió rojita. ¿Se volvió rojita por qué? Porque es una vela donde el open está acá. Entonces, esta vela tiene que encontrar un close. Tiene que encontrar un cierre antes de su tiempo. Como es una vela de un día, se tiene que cerrar a las 11 y 59. Bajó, 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 bajó. Ahí. Esto me quedó al revés. Este de aquí. Perdónenme, chicos. Perdónenme la vida. Listo. Entonces, a las 12 de la mañana se creó la apertura de la vela. A las 2 am llegó hasta arriba. Bajó, bajó, bajó. A las 8 pm llegó hasta su parte más baja. Y luego subió a las 11 y 59. Prácticamente a las 12 de la mañana para crear esta siguiente vela. ¿Ok? Esta vela con su open. Listo. Ya entendiendo esto, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué les quise explicar esto? ¿Listo? Vamos a llevarnos este cuadrito. Este cuadrito significa las compras. ¿Por qué? Porque así es como se crea prácticamente la mecha de una vela bajista. Cuando yo tengo compras, fíjense acá. Esta vela bajó, bajó, bajó. Todo era ventas. Y como existieron compradores, subió. Y por eso esta parte de aquí son compras. Esta parte de aquí también es compras. ¿Ok? Entonces, ahora sí llegó lo importante del por qué les estoy explicando esto. ¿Listo? Sell side imbalance. Sell side imbalance. Fíjense. Este es el sell side imbalance. El imbalance en la venta. El buy side inefficiency. La ineficiencia en la compra. Entonces, yo vine acá pensando que ibas a seguir siendo ventas. Pero no, subió. Entonces, hubo una ineficiencia en la compra. Entonces, por eso sube. Esto lo explica literalmente ICT en uno de sus videos. Lo mismo, incluso creo que esto lo explica en el video del Fair Value Gap. Si mal no estoy. O en uno donde empieza a hablar sobre el CV y el BCI. Pero es que no recuerdo bien. Bueno, el hecho. El hecho es que, por ejemplo, acá en esta vela también. Bien, en esta vela abrió acá, ofreció compras, pero una ineficiencia porque nadie quiso comprar. Y esto empezó fue a las ventas. Por eso es un buy side inefficiency. ¿Ok? Por eso se llama CV. Sell side imbalance. Buy side inefficiency. Este ustedes no lo van a ver en ningún canal, chicos. Esto es oro puro. Oro puro traído de las propias palabras de Michael Huddleston. Listo. Entonces, como hay una ineficiencia en el buy side, tanto aquí como aquí. Por eso se creó este CV. ¿Es el mismo Fair Value Gap de ventas? Sí, chicos. Es el mismo, por si me lo están preguntando. Es el mismo, es el mismo. Ya lo explicamos. Vámonos para acá. Aquí prácticamente es idéntico, chicos. El ejercicio es el mismo. No les voy a explicar lo de las velas porque me imagino que ya les quedó claro. Pero aquí la vela vendría siendo al contrario. La vela prácticamente abre abajo y cierra arriba. En la vela de venta abre arriba y cierra abajo. Y la vela de compra abre abajo y cierra arriba. ¿Listo? Solo es para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué ofrece el Bici? Buy side imbalance. ¿Por qué? Porque el precio iba subiendo. Ofreció muy rápido el precio que creó un imbalance en la compra. Fíjense que creó un imbalance en la compra. Fum, subió. Creó un imbalance. Y aquí hay una venta. Miren. Fíjense. Acá hay una venta en esta mechita. Y aquí hay ventas en esta mechita. ¿Qué son? Son ventas ineficientes. Porque ganaron los compradores en esta vela. Entonces, llegaron los compradores acá. Compraron, 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 compraron. Llegaron hasta la cuspida, hasta la punta. Y como no existieron más compradores. Entonces, se llegó la venta. Un sell side inefficiency. ¿Ok? Una ineficiencia. Como existieron muchos vendedores. Perdón. Como existieron muchos vendedores. Entonces, se bajó el pool de los compradores. Y por eso se hizo una ineficiencia en la venta. Lo mismo que acá. La vela se creó aquí. En su open. Bien. Llegó hasta acá. Ofreció venta. Pero imagínense que hubieron muchos compradores. Y aceleró la vela hacia arriba. ¿Qué se creó aquí? Una ineficiencia en la venta. Por eso es que se llama. Buy side imbalance. Sell side inefficiency. Entonces, tenemos. Vamos a recapitular. Recapitalizar. Recapitulizar. Recapitulizar de nuevo. ¿Listo? Esa palabra me queda difícil. No sé por qué. Listo. Vamos a. A retomar de nuevo. Entonces, lo que dijimos. ¿Cómo se llama esta? Este fair value gap. ¿Cómo se categoriza este fair value gap? A ver muchachos. Tres segundos. Uno. Dos. Tres. Exacto. Muy bien. CV. Sell side imbalance. Buy side inefficiency. De ahora en adelante pueden taggear los fair value gaps de esa forma. ¿No? Para que ustedes entiendan. Pero pues ya es a gusto de cualquiera. O le pueden colocar un fair value gap. Ahora, chicos. Tres segundos aquí. ¿Cómo se llama esto? Uno. Dos. Tres. Exacto. Muy bien. Un busy. Buy side imbalance. Sell side inefficiency. Ok. Muy. Muy bien. Ya listo. Ya mejor dicho. Si ustedes vieron el video hasta acá completamente. Ya saben que es un fair value gap. Ok. Ahora sí. De la teoría. Vámonos a la práctica. Generalmente el precio balancea muchísimo. Ok. Donde no llegue a balancear el precio. Ahí es cuando esperamos en hacer entradas futuras. Así que más adelante el precio tiene que venir a hacer ese balance. Porque se entregó como tal el precio muy rápido. Bueno. Bueno. Otra cosita aquí en la teoría. Discúlpenme. Perdónenme la vida. No soy perfecto. También tengo errores. Me hizo falta explicarles algo. Y es que. Bueno. Dos cositas. Primeramente. Este gap. Actúa. Como un vacuum. Como. Hagan de cuenta. Como una aspiradora. Como que va a traer el precio. Ok. Entonces. Independientemente. Si el precio está arriba. Independientemente. Si el precio está abajo. Este fair value gap. Va a traer el precio. ¿Por qué? Porque este precio está. No tiene balance. Está imbalanceado. Lo mismo que acá. Independientemente. Si el precio está por aquí. Si el precio está por acá. Este precio. Va a regresar. Aquí. Uy. Esta línea la hice mal. Este precio. Va a regresar aquí. O va a regresar aquí. Tarde que temprano. Esto generalmente. Se dan temporalidades. Grandes. Que es donde se hace. Ese balanceo del precio. Ok. Listo. Eso por una parte. Ahora debemos identificar. Y esto es muy importante. Y quiero que me perdonen la vida. Pero. Se me olvidó explicarles. Las propiedades. De un fair value gap. Ok. ¿Cuáles son las propiedades. De un fair value gap. O sus partes. O como lo queramos llamar. Fíjense. Un fair value gap. Se compone de tres partes. O tres zonas. Como lo queramos llamar. La primera se llama. Vamos a colocar aquí. La primera es la zona premium. Que es la zona costosa. La segunda se llama descuento. Voy a colocarlo en inglés. Porque así es como se entiende más. Y más si ustedes vienen de ICT. La segunda se llama descuento. Bueno. Esta es la zona más cara. Y esta es la zona más económica. Y. La zona del medio. Que es la zona. Altamente sensible. Se conoce. ICT le pone C.B. Esto significa. Que es un consequent. Encouragement. Ok. Este consequent encouragement. Es la zona de más alta reacción. En el precio. Déjenme muestro. Para que se vea bonito. Listo. Esta es la zona más. Más atractiva. Para el precio. Donde va a venir. Generalmente. Y si nosotros. Hacemos posiciones. En el consequent encouragement. Vamos a obtener ratios. Bastante grandes. Ok. Esta parte. Téngala muy en cuenta. Muy en cuenta. Porque ustedes la van a ver. En los videos de ICT. En los videos que publica en Twitter. En los análisis. Él va a colocar solo C.E. Ya. Nada. Nada más. Ustedes si no saben de conceptos de ICT. Se van a pegar una pérdida. Que no van a saber nada. Listo. La parte de abajo. De mi Fair Value Gap. Aquí también se llama idéntico. Es igual. 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 Se llaman igual. Entonces. Voy a colocarlo. Ay. Casito. Bueno. Casito hago esto. A la misma línea. Esto. Lo voy a. Se va a usar tanto. Para el BC. Como el CV. Ok. La parte superior. Del BC y el CV. Se llama Premium. La parte de abajo. Se llama Discount. Y la parte del medio. Se llama Consequent Encouragement. Ok. C.E. Se llama. Ok. Como Consequent Encouragement. Jamás lo van a ver. Bueno. No jamás. Pero muy pocas veces. Si no lo van a ver así. Listo. Marquen ustedes también así. Este es importante. Porque. Recuerden. Es donde el precio reacciona. Es mejor dicho. La zona. Altamente sensible. En el precio. Listo. Ahora sí. Como ya explicamos. Esas dos cositas. Súper importantes. Que se me habían olvidado. Ahora sí. Vámonos al precio. Entonces. Vamos a una temporalidad. De una semana. Y vamos a buscar. Un Fair Value Gap. Fíjense. Que. Por ejemplo. Aquí. Hay muchísimos. Hay muchísimos. Mis ojos están perdiendo. De tantos ejemplos que hay. Fíjense. Por ejemplo. Acá. Este era el que yo les quería decir. Recuerda que les dije hace un poco. Hace un momento. Acá hay un Fair Value Gap. Ok. Voy a borrarlo de nuevo. Perdónenme. Creo que lo hice muy rápido. Acá hay un Fair Value Gap. ¿Por qué chicos? Voy a dejarlos que respondan. Respóndense. Un momento. Porque hay un Fair Value Gap. Acá. Tres segundos. Ok. Muy bien. Porque mi primer vela. Fíjense. Que me entregó. Una ineficiencia. En las ventas. Al igual que aquí. Y. Me generó un imbalance. En las compras. ¿Cómo se llamaría este? ¿Bici o CV? Uno. Dos. Tres. Muy bien. Bici. Acuérdense. Cuando va. Tendencia alcista. Es. Bici. Que es básicamente. Porque empieza con la B. De Buy Side. Entonces. Es un Buy Side. Inbalance. Sell Side. Inefficiency. Entonces. Este vendría siendo. Mi Fair Value Gap. Desde aquí. Hasta acá. Recuerden. Lo que les dije. De que este. Este. Inbalance. En el precio. De las compras. Iba a ser. Balanceado. Con el precio. Tardo o temprano. Fíjense. Estamos en una semana. En. En una semana. Aquí pasa un mes. Dos meses. Tres meses. Cuatro meses. Cinco meses. Como siete meses. Pero fíjense. Ya bajó. Y ya. Rebalanceó el precio. Aquí el precio ya está balanceado. Así era. Como debería. Como debería. Entregarse el precio. Ok. Pero como se entregó muy rápido. Tuvo que en el futuro. Venir a balancearlo. Fíjense acá. Esta vela roja. Balanceó el precio. Ay. Discúlpeme. Esta vela roja. Balanceó el precio. Ok. Cuando. La vela. Balancea el precio. Ya se ignora. Esto. A menos de que tengamos. Un inversión. Fair value gap. Pero esto lo vamos a ver. Luego chicos. No nos. Enredemos con eso. Fíjense ahora. Aquí hay otro ejemplo. Muy bueno. ¿Qué tenemos acá? Ok. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Bici o CV? Uno. Dos. Tres. Muy bien. CV. Sell side imbalance. Buy side inefficiency. Tenemos ineficiencias en compras. Y tenemos imbalances en la venta. Ok. ¿Qué pasó acá? Aquí. Tenía que el precio venir a balancearlo. Fíjense cuánto se demoró. Aquí va un mes. Dos meses. Tres meses. Cuatro meses. Casi cinco meses. Balanceó el precio. Así era como se debía haber entregado el precio. Ya lo ha balanceado. Si colocamos otro ejemplo acá. Fíjense chicos. Es que. Es que. No se miente. O sea. Es que hay muchísimo. Fíjense por ejemplo acá. Ya no tomemos este porque. Bueno. Tomemos este ejemplo primero. Aquí se balanceó el precio. Ok. Ahora vámonos acá. Fíjense. Se balanceó el precio también. Ok. Balancea el precio prácticamente. Perfecto. O sea. El precio lo balancea perfecto. Y continúa. 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 Esto continúa aquí. Sigue subiendo. Y todo lo demás. ¿Listo? En las grandes temporalidades. Se tiende a hacer balances perfectos. Eso ténganlo muy en cuenta. Y ICT también lo dice. Pero. El Fair Value Gap. Tiene que ser completado. En la temporalidad. Donde nosotros lo estemos viendo. Si lo estamos viendo en una hora. Se va a completar en esa hora. Sí o sí. En algún momento. Entonces. Independientemente. La temporalidad que lo vean. Va a ser completado. Sí o sí. Ok. Bueno. Vamos ahora. Discúlpeme. Vamos ahora. A hablar sobre. Bueno. Ya vimos el CV y el vicio. Ok. Para que ustedes digan. Que esto. Que es mentira. Que no sé qué. No. Ya se explicó. Perfectamente. Listo. Fíjense acá. No está perfecto. Porque pues no tengo ejemplos preparados. Porque quiero que. Tanto ustedes como yo. Lo revisemos en el precio. Ok. Y revisemos si todo está en orden. Entonces. Vamos a revisar. Aquí. Este pequeño. Ahí se me perdió. Este pequeño. Bici. Fíjense acá. Tenemos. La vela. Tenemos. La otra vela. Y vamos a coger aquí. De aquí a acá. Y fíjense. ¿Qué hizo el precio? ¿Recuerdan lo que yo les expliqué hace poquito? Aquí. ¿Qué es C.E.? Es una. Bueno. En español vendría siendo algo como una invasión consecuente. Sí. Una. Como que. Como que invade. Esa área. Y se regresa. Ok. Es como una área muy muy ultrasensible. Donde. Hagan de cuenta que. La área central de acá. Es como si ustedes metieran la mano. A un. A una olla. Con agua hirviendo. Ok. Meten la mano y pum. La sacan rapidísimo. Así actúa este consecuente. Ese consecuente. Encrushman. Ok. Llega. Y se va. De una. Y las entradas. Son. Prácticamente. Perfectas. Donde teníamos el ejemplo. Acá. Fíjense. 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 Chicos. Yo. Yo no estoy mintiendo. O sea. Es lo que dice. ICT. Es lo que dice ICT. El consecuente. Encrushman. Es. La zona. Es una zona. De altísima. Reacción. En el precio. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Fíjense. Si nosotros tenemos una cuenta fondeada. Hubiésemos hecho una compra. Porque esta tendencia es alcista. Está creando altos más altos. Ojo. Altos más altos. ¿Recuerdan la clase pasada? Altos más altos. Imagínense una posición así. ¿Ah? Donde. 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 Prácticamente. Ojo. Prácticamente. No tenemos. Nada de. De equity. Arriesgado. Ni nada de esto. De. De drawdown. Imagínense. ¿Ah? Imagínense. Todo esto. Chicos. Uno a dieciocho. Uno a diecinueve. Uno a veinte. Prácticamente. ¿Ah? Imagínense. Miren. Uno a veinte. Uno a veinte. Un ratio tan inmenso. Chicos. Ustedes aquí ya no trabajan más. Para. Nunca. Entonces. Recuerden. Siempre. El consecuente. El consecuente. Es la zona de altísima reacción en el precio. Donde viene y toca. Generalmente. Casi. Casi no toca con cuerpo. Chicos. Tocas más con una. Con una. Mecha. Viene. Esto es compra. Abrió acá. Llegó acá. Fum. Tocó y se fue. ¿Por qué? Porque estás muy sensible. Súper sensible. Que el precio. Vino. Recapitalizó. Balanceó un poco. Y se fue. ¿Ok? En algún futuro. Tiene que balancearse. Claro. Porque hizo falta esta parte. ¿Dónde balanceó? Acá. Fíjense que balanceó aquí. ¿Listo? Eso es. Exactamente. Un fair value gap. Por ejemplo. Un fair value gap. Que no está balanceado. Vendría siendo este. No marquen esto. Porque esto ya es un fair value. Ya no es un fair value gap. De hecho. ¿Por qué? Porque está balanceado. Fíjense que ya se balanceó. Con las mechas. Pero. Hay algo muy importante. Que lo vamos a ver adelante. Inventorías avanzadas. Pero generalmente. Esos fair value gap. Ayudan. Porque son zonas anteriores. Donde el precio. Recapitalizó. Y balanceó. Y son zonas. Que nos ayudan a posibles entradas. Fíjense acá. Cómo reacciona el precio. Prácticamente a. La entrada. Ok. Fíjense. Cómo reacciona. Casi puntual. Muy, muy, muy perfecto. Y se cae. Ok. Fíjense acá. Chicos. Miren. Es que aquí hay un ejemplo. Que yo no estoy mintiendo. Fíjense. Este sería. Un inversion. Fair value gap. Que eso lo vamos a ver. Más adelante. Pero fíjense. Cómo tocó aquí el precio. Miren. Tocó perfecto. Tocó perfecto. Tocó. Se fue. Se fue. Y se marchó. Y a su barco. Le llamó libertad. Ok. Chicos. Perdónenme. Si este. Capítulo. Del fair value gap. Lo hice muy largo. Discúlpenme. Pero es uno de los temas. Más importantes. Y quiero que ustedes. Aprendan muy, muy bien. Ok. Yo quiero enseñar. Muy bien. Como enseña Michael. Y pues. La idea es que ustedes. Aprendan. Pues. Que aprendan muy bien. No. No que aprendan ahí. Que aprendan. No sé. Estas velas se dañaron. Creo. Pero bueno. La idea es que ustedes. Aprendan muy, muy bien. Listo. Recuerden la tarea. Cada vez que yo suba un video. Ustedes se van a ir. A sus tablas. Se van a ir al trading view. En el trading view. Ustedes van a empezar. A analizar esto. Que yo les estoy diciendo. No me crean a mí. Como dice ICT. No me crean. Revisen ustedes. En sus tablas. Revisen ustedes. En sus gráficos. Si lo que estoy diciendo. Es verdad o mentira. Ok. Revisenlo. Recuerden. Revisenlo con estas zonas. Identifiquen. Y aprenderán muy bien. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver. Más adelante. Cuando empecemos ya. A tomar entradas. Para meternos al mercado. Ok. Primero. Antes de entrar al mercado. Debemos entender. Muy bien. Cómo es que ICT. Nos enseña. Ok. Antes de. De que ustedes. Aprendan. Perdón. Antes de que ustedes. Vayan a invertir dinero real. Primero. Aprendan. Aprendan. Hagan backtesting. Como ya les he dicho. Muchos alumnos. Que me escriben en el privado. En el Instagram. Por cierto. Síganme en mi Instagram. Yo lo dejo aquí. En la barrita de comentarios. Chicos. Como les digo a ustedes. Porfa. No apliquen primero. En real. Primero. Céntrense. En estos conceptos. Si ustedes. Miren. Si ustedes. Habían soportes y resistencias. Si ustedes. Habían el tema. De. El tema. Por ejemplo. De. De. No sé. Reaccionar en una EMA 200. En una EMA de 10. De 20. Patrones chartistas. Que me hizo el oso. Invertido. Que me hizo la mariposa. De la muerte. Borren todo eso de la mente. Borren todo eso de la mente. Borren todo eso de la mente. Apliquemos ICT. Conceptos. De Smart Money Concepts. Se llama así. Es el enfoque. Se llama Smart Money Concepts. ICT. Es como el grupo. Que creó Michael. En su canal. Pero es básicamente. Lo mismo. Entonces. Concentrémonos. En el Smart Money Concepts. En el dinero inteligente. Y fíjense. Que ustedes van a. Ser. Rentables. Chicos. Ustedes van a ser rentables. Yo he visto. Bueno. Voy a hablar un poquitico. Deme un minutico más. He visto bastantes canales. Yo miro los envíos. De la gente. Que hace. Pues stream de trading. Y todo esto. Y generalmente. Pues. Ellos son sinceros. ¿No? Muestran sus posiciones. Y todo. Pero pierden. Y yo me digo. Pero o sea. ¿Por qué está reaccionando. En un Big Wap? Por ejemplo. En esa. En línea de tendencia. Que hacen. ¿No? ¿Por qué están reaccionando. En una EMA 200? ¿Por qué reaccionan? ¿Por qué? ¿Por qué hacen una venta. Cuando toca. Aquí. Esta EMA. De. 20. No. Eso no es así. Eso no es así. Eso no es. Así no es la entrega del precio. La entrega del precio. No tiene ahí. Una EMA. Dibujada. Y no. Voy a entregar el precio. Hasta que la EMA me toque. No. Nada de eso. Nada de eso. Ok. Si somos alumnos de ICT. Bienvenidos. Si ustedes son traders. Que ya tenían un conocimiento. En otro tipo de estrategia. Borren el disco. Y vean este canal. Desde el video número 1. Que estoy haciendo. De los conceptos de ICT. Y ustedes van a entender. Ahora sí. El price action. Van a entender. Cómo leer en realidad. El precio. Ok. Eso es lo importante. Eso es lo que nosotros. Debemos. Saber. ¿Listo? Y pues nada. Ya no voy a seguir hablando más. Ya me soportaron mucho. Muchísimas gracias. A todos los que vieron este video. Si tienen algún amigo. Que esté interesado. En el Smart Money Concept. Y no sabe de trading. Por favor. Invítenlo a mi canal. Mi canal es nuevo. Acabamos de empezar hace poco. Pero con mucha energía. Sé que nos va a ir muy bien. ¿Listo? Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden comentar. Suscribirse. Recuerden seguirme en mi Instagram. Y recuerda. Si tú no ves la liquidez. Tú eres la liquidez. Yo.